Oye, escucha, ¿estás ahí o qué? ¿Quién es? Escucha, que no voy a ir a la cena de Navidad, ¿eh? Te lo digo ya para que se lo digas a Paco. Bueno, bueno, entonces... Claro, es que lo que no entiendo es una cosa. Es que tú eres el culpable porque sabes perfectamente que es que convoca ir cenas pa' na'. Entonces, no te metas tú en jaleos. Cuando le vea a Pedro, ¿qué le digo? Bueno, tú cuando veas a Pedro le dices, oye, escúchame un momentito, me ha llamado Genaro, que ha dicho que no quiere ir a la cena. Y punto. Genaro, el amigo de Pedro. Correcto. Ya está. Vale, bueno. No, es que te lo digo porque tú eres el culpable. Es que todos los años estás igual. A mí no me echen la culpa. Si más que nada es por estar todos reunidos. Ya está. Es que todos los años pasa lo mismo. Andrés. Oye. Dime, 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 dime. Dime, Andrés. Dime, Andrés. ¿Que por qué no miras a quién quieres hablar? No. Vamos a una cosa. Yo te lo dije el año pasado. No es normal que nos cobren 40 euros como nos cobraron, que la culpa la tienes tú por habernos llevado al restaurante de tu cuñao, porque tú, como tú con tu cuñao te llevas bien, por eso nos metes allí en el restaurante. Que no, que nos llevamos muy mal. Pero que no, que Andrés. Que sí, si nos llevamos muy mal. Lo que pasa es que me debía un dinero, digo, bueno, pues así me cobro. Ya está. Por eso te digo, Andrés, tú tienes que intentar de una manera o de otra o buscar otro sitio o hacerlo de otra manera. Porque te voy a decir otra cosa. Lo del año pasado de Eva, cuando quería cachondeo y que quería intimidad, ahí la culpa la tuviste tú también. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Venga a servir la champán y venga a dar la... Hombre, claro, a ver si la chispaba. Ah, claro, por eso luego estaba en la vuelta en el coche que quería jijijaja. Hombre, claro. Hombre, claro, por eso te digo. Yo te voy a decir una cosa, Andrés. Sabes que me llevo contigo bien como compañero y sabes que contigo voy donde haga falta. Vale, oye, bueno, pues... No, pero es verdad. ¿Me dejas ahora hablar a mí? Dime, dime, Andrés. Bueno, que por qué no miras mejor la guía de teléfonos porque estás llamando a un número que ni sé quién es Pedro, ni Andrés, ni Julián, ni Eva, ni nada. Ya, pero si escucho un momentito, es que no las he llamado yo a ellas, si las he llamado. Y dale. ¿Qué número? Déjame. Dime a ver qué número. Felicionar. Que estoy hablando con Andrés y que está con el cachondeo que dice que no es él. Es que esto está a reírse ya de uno, ¿eh? Dime a ver los números. Espérate, espérate, que es que dice que se va al servicio ahora. ¿Al servicio? Si ya no hay mili. Que se va al baño. Ah. Vaya cachondeo que tienes, Andrés. Una cosa, ¿qué tenéis de comida hoy? Pues hoy tenemos cocido. Anda, qué rico. Ese me le apretaba yo ahora mismito. Escucha un momentito. Oye, ¿por qué no despides a tu secretaria y la dices que vaya al baño después? Pero escucha un momentito, ¿no? ¿Sabes lo que ocurre? Que es que... Feliciana. Si es que no sé quién es Feliciana. Pero si la conoces tú, muchacho. Si has estado con ella en congresos. Si en el último congreso que estuvimos de la manzana estabas tú ahí. Yo no. Pero ¿cómo que no, Andrés? Esto es un desastre total. El otro día cuando estuvimos en el congreso, que estuvimos en Zaragoza, que estuvimos con la directora, con Patricia, la que tú conoces, esa que siempre va con las faldas cortitas. Las cortitas. Esta está más hermosa. Qué buena está. Esta está más hermosa que la madre que la parió. Sí. Cuida cuando te enteres del número con el que estás hablando. Escucha, que me dio recuerdos para ti. Es que no soy Andrés. Bueno, a lo que voy, que me dijo Patricia, la maña. Sí, la buena. La guapa, que está más hermosa que la madre que la parió. Dice, dile, dice el Andrés, dice que a ver si voy un día a hacerle una visita. Digo, ay. No, pues ya está. Digo que se te está viendo ahí. Bueno, cuando quiera. Ya lo sé, si tú eres un campeón para eso. Sí, jate. A mí no se me va viva. Hombre, escucha, ni como una liebre, como una liebre, aunque corra como una liebre. Uy, menudo galgo estoy yo hecho. Y yo también me cago la madre que parió. Si es que no hace falta nada más que que nos digan, ¡ay! Y para arriba que vamos. Oye, escucha, una cosa, te voy a decir una cosa. Cada año que pasa, cada vez estás más simpático. ¿A que sí? Te lo digo de verdad, porque mira que has tenido unos años malos. Porque no soy Andrés, bolo. Escucha. Que mires a ver con qué número querías hablar. Vale, yo se lo digo a Felicien ahora que me ponga luego más tarde contigo. Que te has equivocado de número. Vale, bueno, pues escucha, un abrazo. Me alegro de hablar contigo. Venga, hasta luego, Andrés. No sé quién eres, pero encantado. Igualmente, un placer muy grande, Andrés. Hasta luego. Que tengas un feliz día. ¡Gracias!